Hola, soy Juan y esto es Coraje Buenos días, en la cabina de pilotos la manera en la que acabamos de hacer es una vida al aire es totalmente normal El tipe la durmió toda Amigo, que le parece el viaje Toca el timbre, toca el timbre amigo, toca el timbre Ahí esta Steven y Jeff Nuestro amigo de Costa Rica Hola, que pasa? Que pasa huevon? Cuchito madre Ustedes saben de ser huevon wey Huevon? Si, pero es que huevon Es como huevon 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 Un saludo para el baterista de Netflix Oye López esta no abre el otro Bueno Estamos con las cosas Como de la pirula Merga muerta, merga muerta, merga muerta Hola Hola como estan? Soy Eduardo No No Antes del show Maldita sea Maldita sea La regla de Coraje Ya Hola Hola Vuela, 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 vuela No queremos que se vaya Malita latinoamerica Jajajajaja No es cierto Activa Vuela Azul Vuela 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no en general a a 12 yeah